Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo? Y nuevamente, aquí estamos, los santiagueños del ritmo tropical Con sentimiento y mucho amor, ¡Avenvidad! Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo? Yo nunca había tomado menos de dolor Y nunca, nunca había llorado Menos por un amor ¿Para qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan que hoy tomé, y que me emborraché Por ti Dedicamos a David Díaz y Daría Díaz Amigos de Buenos Aires ¡Arriba! ¡Cumbia, cumbia! ¿Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo? Yo nunca había tomado menos de dolor Y nunca, nunca había llorado menos por un amor ¿Para qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo te voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan que hoy tomé, y que me emborraché Por ti Y que llores, se acorde el cachú ¡Vamos, mi viejo querido! ¡Vamos, Alejandro! ¿Para qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan que hoy tomé, y que me emborraché Por ti Dedicamos al amigo de Almerdilla Y toda la gente de Pico Truncado ¡Arriba! Pico Truncado Gracias.